¡Vaya lío, vaya lío, pero ordenado y bien y constructivo el que tenemos en publicidad! Un día vamos a poner una vidilla, una cámara oculta en la publicidad, que es donde está también el salseo del asunto. Bueno, seguimos avanzando. Les cuento antes que Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de atención personalizado a medida que vayan alcanzando los objetivos deseados para asegurar, bueno, pues que finalmente el éxito es seguro. Pidan cita en su centro más cercano o si no, hay cita en la AI de www.naturhaus.es. Segundo bloque del programa, Marruecos, que ya lo hemos esbozado en los primeros minutos, de una forma sucinta, pero nos hemos enredado en este asunto de Cataluña. Por cierto, yo, esto sí lo voy a decir, llevo 25 años y he dicho lo mismo también del País Vasco en otros segmentos de mi vida profesional, donde llegar, he tenido la desgracia primero de ser más años jefe que indio, pero llegar a la mesa todas las maneras de un redactor jefe de Nacional o de un subdirector de informativos era que más de la mitad de la agenda era Cataluña. Y claro, luego venían periodistas incluso, gente, compañeros, redactores, tal, extremeños, andaluces, castellanos, gallegos, y dicen, oye, estamos hasta las narices, que aquí hay noticias en todas partes, es que parece que la agenda política de España y social, institucional, es solo Cataluña. Bueno, hemos dedicado a Cataluña el tiempo que merece y ahora vamos a hablar de Marruecos. Le pedía yo la merced a don José Ignacio Ruiz, porque es toda una autoridad en la materia, de que nos hiciera una pequeña discresión, porque la noticia ya se la hemos contado, la enésima humillación del sultanato marroquí al reino de España, personificada en la testa coronada, no coronada, ya le gustaría a él, de su sanchidad, de Pedro Sánchez Castejón, pero estos polvos vienen, o estos lodos vienen de polvos muy lejanos, por lo menos desde hace medio siglo, de los gravísimos errores cometidos por España como potencia administradora, creo que tal era su denominación, sobre un territorio que es el Sáhara, que era una responsabilidad nuestra y que abandonamos. Y a partir de ahí, pues hemos seguido una política un tanto errática, pero una política más o menos con una línea vertebradora en los últimos cuarenta y tantos años, que este iluminado, desde marzo, de repente, por razones que no están explicadas, ni suficientemente ni no suficientemente no explicadas, mira 180 grados, medio siglo de política española. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho mal en el Sáhara? Bueno, lo del Sáhara es un problema también estructural, como decíamos antes, está dentro de la tradición, de ese espacio que administraba o que perteneció a España, y que desde el 77, creo, del año 77, cuando se fue de allí a España, lo ocupó... En el 74, la marcha verde. Perdón, en el 74. Aprovechando la agonía del que entonces era el jefe del Estado, el general Franco, siempre recordamos que el Sáhara tenía procuradores en cortes y que los ciudadanos saharauis tenían DNI, Documento Internacional de Investigación Español. Y tenían representación en las Cortes, tenían DNI, etcétera, etcétera. Y al final se quedó como potencia administradora, es decir, como árbitro de una situación en la que por un lado estaba el polisario, por otro lado estaba Marruecos. El polisario que era una banda terrorista, un grupo terrorista, nadie se le olvide. Sí, sí, sí. El polisario, pero que reivindicaba también derechos de soberanía y tal, y quien dirimía el asunto. Bueno, se llegó al acuerdo que había que hacer un referéndum y España se quedó como potencia administradora, como muy bien has dicho. Bueno, desde el punto de vista de la política internacional, así se ha mantenido durante años. Y en la transición política, porque habría que hacer un poco esa historia también, donde, claro, pilló justamente la muerte de Franco, la llegada de la monarquía, que fue también una cuestión estratégica por parte del sultán de Marruecos, que aprovechó aquella coyuntura, se aprovechan las coyunturas, y fue cuando puso en marcha, puso el... ¿Hasar II, el padre de la ciudad? ¿Hasar II, la marcha verde, la marcha verde, no? Bien, digamos que España, como potencia administradora, ha mantenido una política exterior en la que eso ha sido una carta que ha jugado bastante bien, se ha jugado bastante bien, y ha mantenido cierto equilibrio en el Magreb, entre Marruecos y Argelia, que ha sido importante, porque Argelia apoyaba al polisario y no quería que creciera tanto lo que era el poder Marruecos o la extensión territorial y la riqueza que tenía en el Sáhara. Claro, lo que vemos ahora que ha hecho el gobierno del Partido Socialista, esto queda para la historia. Pasarán 25 o 50 años y se sabrá, se va a saber, porque al final se acaba sabiendo, y nos enteraremos qué es lo que ha ocurrido realmente. Este giro no puede ser por casualidad. Algunos hablan de lo de Pegasus, que le han pillado el esto, los negocios de su esposa, no se sabe, son especulaciones, no se sabe, es muy difícil. Algo hay, algo tiene que haber. A mí me resulta interesante hoy el gesto que se ha hecho, porque me parece que es tan importante para una monarquía como la marroquí la cuestión simbólica, el ritual y el símbolo, es importante. Es decir, le han colado un gol por todas las cuadras, este señor, y por tanto también a España. Cuando alguien va así a un encuentro de una relación bilateral entre Marruecos y España y le hacen algo de esto, esto no es gratuito, esto no es gratuito. Primero, lo que ha querido hacer Hassan con el ritual y el simbolismo que ha desplegado, es decir, este señor no es un igual a mí, esto es lo primero, este señor no es un igual a mí. Le envió al primer ministro. Claro, si viene este señor que ya se cree lo que se cree, que venga con el rey. Si llega a ir con el rey, otra cosa hubiera sido, pero el otro ya se creía que podía llegar allí diciendo, pues llego como yo. Bueno, pues le han dado un ejemplo de humildad, no sé si servirá para mucho, pero esa lectura ritual y simbólica me parece que es muy importante. Y segundo, lo que le ha querido decir también es decir, oye, atente a las consecuencias, te tengo enganchadísimo. Ya no solamente tengo el problema, sí, ya no solamente tenemos el problema del Sáhara, es que yo tengo unas ambiciones territoriales que no voy a ceder de ellas. Y he empezado por el Sáhara, pero van a venir más, van a venir más. Y al otro, lo que le ha puesto es en antecedentes de lo que hay. Con todas las bazas que tiene dentro de lo que es la política internacional, que a veces nos olvidamos la importancia de la política internacional. Marruecos es un lugar importantísimo, estratégico, porque además son vecinos nuestros, pero la geopolítica internacional y la geoestrategia internacional, España, que es fundamental, solo hay que cruzar el estrecho. Por tanto, hoy, con los medios, son 12 kilómetros que no tienen mucha importancia. ¿Qué es lo que ha ocurrido y desde que está este gobierno con el hermano mayor de la política internacional del mundo occidental? Estados Unidos. Pues que se ha puesto en manos de Marruecos. Y quien está arbitrando es Marruecos. Estados Unidos con Marruecos y nosotros no somos relevantes. No somos relevantes. Y están en juego plazas tan importantes como Ceuta y Melilla y ya veremos otras cosas. Bueno, a por ellas van. Invierto el orden de la mesa, ya que empieza por José Ignacio, Alicia Rubia y después Yolanda y Hugo. Alicia, aquí vamos a estar mucho más de acuerdo. Aquí ya va a decrecer un poco la intensidad y la temperatura de la mesa. No, porque después metemos a Rajoy. Venga. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Ya la intentaré yo elevar. A ver, bueno, que eso que verdaderamente, verdaderamente, pues sí, son humillaciones que ya estamos acostumbrados a ver las de Marruecos. O sea, que no es ninguna novedad porque yo recuerdo que a Zapatero también vivimos humillaciones, que estaba con él, pusieron un mapa de Conceuta, Melilla y las Canarias, que eran marroquíes. A este le pusieron el mapa al revés. Es decir, Marruecos nos trata con un enorme desprecio. A Aznar y a Felipe no recuerdo yo ninguna tan grave. No. Comentario en serio. Yo creo que tenía buena relación, ¿no? Bueno, buena con estos señores. A ver. Felipe se hizo un casoplón extraordinario por ahí por la parte de Tánger, que diría un paisa novió. Y a Aznar yo no recuerdo tampoco que le chulearan de esta manera. Perdona, perdona. No, no. Además, pasó lo de... ¿Qué te he contado? Sí, pasó lo de Perejil y... Pasó lo de Perejil. Efectivamente, no. Pero no, pero ahí el gobierno español con lo de Perejil estuvo muy contundente. Tenía Estados Unidos de su lado. Alicia, perdón, que no dejamos de contrarla. Tenía Estados Unidos de su lado y eso. Y, por ejemplo, Aznar hizo cosas muy mal, pero hizo cosas bien. O sea, que no todo el mundo hace todo muy mal, sino que el Partido Socialista hace casi todo, prácticamente todo muy mal. ¿Qué pasa eso? Que yo a los dirigentes del Partido Socialista los he visto ser despreciados tremendamente por Marruecos. Y la verdad es que coincide con todo el tema que en las redes están hablando, de qué es exactamente lo que le debe Sánchez o lo que hace que Marruecos pueda despreciar a Sánchez. Y, claro, la patada en el trasero de Sánchez nos la da a todos los españoles. Y se habla de los negocios de su señora, de determinadas corruptelas, de todos los socialistas que parece ser que han recibido dinero de Marruecos, del Qatargate, que también era el Morocogate. Y también se habla de todo el tema que nunca, que no hemos llegado a saber, pero tenemos serias dudas de todo, del famoso tema del 11 de marzo. Se habla de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que creo que este señor cuanto antes se vaya mejor porque tiene demasiadas cosas, creo yo, que sirven para que no, para que ni siquiera, no es que lo intente porque tampoco lo intente, pero para que ni siquiera gobierne bien. Tiene demasiadas cosas que deber a los nacionalistas, demasiadas cosas que deber a los profilotarras, demasiadas cosas que deber posiblemente a Marruecos. Y quiero yo contestarle a doña Yolanda porque no es que Vox dé la mano y, a ver, yo me he metido con los socialistas y con la izquierda. Y aprovecho para decir que el PP tampoco sale muy airoso en ocasiones, pero lo que sí que es cierto es que el PP, si el PP nos quiere como aliados, pues que no nos trate como el sultán de Marruecos a Sánchez. Porque tenemos un montón de pactos y un montón de cosas y aprovecho y meto al sultán y meto al PP. ¿Por qué? Porque a Vox no se le trata bien. Yo puedo entender que el Partido Popular esté acostumbrado a los modos canallas con los que ha sido siempre tratado por el PSOE y por los nacionalistas. Eso es cierto. Pero si el PP pretende, digamos, repetir los comportamientos de los que le han maltratado como si fuera un neomaltratador, por favor que se lo piense. Que si quiere a Vox dándole la mano y si quiere un socio, que lo trate como tal socio, no como una zapatilla circasiana. Más madera, doña Yolanda. Venga, dele. A ver, Alicia, te voy a contestar por educación y el respeto que te tengo. Yo creo que mejor para vosotros que no sigamos hablando de vuestra actitud contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque ese es vuestro objetivo en la tramitación de los presupuestos. No habéis leído el reglamento de la Asamblea, no habéis cumplido los plazos que había y entonces lo habéis hecho todo mal. Habéis hecho la culpa incluso a funcionarios y las cosas no se hacen así. No se me vayan mucho de barruecos. Pues eso es la única regla que les voy a poner. Ahí está. No se me vayan mucho de barruecos. A mí no me preocupa, Vox, sinceramente, Alicia, vosotros os preocupamos nosotros, pero a nosotros no nos preocupáis. Y os hemos tratado siempre con respeto y como aliados. Los que estáis tratando mal a vuestros, a los que os votaron, sois vosotros. Porque creéis, como hace Sánchez, que son tontos y no lo son. Dicho esto, voy al tema importante, el tema de Marruecos. Yo creo que en este caso lo que está pasando en toda la crisis de Marruecos y del Sáhara y de Argelia es que se han encontrado con un presidente del gobierno que ha traicionado sus propios principios a los suyos. Porque el posicionamiento que tenía Pedro Sánchez o el Partido Socialista, históricamente, en relación a la cuestión saharaui, era a favor del pueblo saharaui. Era una posición histórica. Era una posición histórica que además de la que siempre hizo mucha gala la izquierda, por cierto, Yolanda. Si ellos ven, déjame terminar, por favor, Eurico, que para construir claro... Tienes toda la razón del mundo. Sí, es que si no luego perdemos el hilo. O sea, si Pedro Sánchez ha traicionado a los suyos y no ha comunicado a los suyos un cambio en política internacional sobre este tema, ¿cómo lo van a ver en Marruecos a este señor? Pues como un traidor. A ninguno nos gustan los traidores. Se ha dicho antes en esta mesa, claro que no. Y este hombre no produce ningún tipo de credibilidad ni respeto hacia ningún gobernante, ni ningún dirigente o monarca en este caso, el rey. Me da igual. Del tema que se trate nadie se va a fiar de él. Hablabais antes y comentabais de cuál ha sido la posición de Pedro Sánchez en el ámbito internacional, el que era hacer historia, y yo aún estoy recordando los 29 pasos que dio con el presidente de Estados Unidos. ¿Lo recordáis, no? Cómo iba detrás de él. Bueno, es lamentable, es humillante para los españoles que nos represente Pedro Sánchez, es humillante que haya 12 ministros en Rabat, 12 ministros, este gobierno dividido, quedan otros 12, aún en España. Ojo, 10, perdón, quedan 10 en España, pero es humillante, ¿qué hacen allí 12? ¿Qué pasa? ¿Que en España no hay que seguir gobernando? ¿No hay decisiones que tomar? Pues que, es que, ¿qué está pasando? Yo, y todo esto además lo uno, y con esto termino, Eurico, que no sabemos lo que hay detrás de esto. Y esto es lo más grave. Lo habéis comentado vosotros. Yo no sé lo que hay detrás, y él no lo ha explicado, Pedro Sánchez no ha explicado. A mí me da igual si es espionaje, si es negocios familiares o de compañeros del Qatargate, ahora de la socialista esta, ¿no?, en el Parlamento Europeo y todo. No lo sé, pero yo quiero saberlo. Y yo estoy de acuerdo contigo que lo sabremos. Será tarde, pero lo sabremos. Como hemos sabido, todo lo que ha hecho el Partido Socialista destrozando. El problema es que en esta ocasión se puede llevar adelante, estamos hablando de temas de seguridad, estamos hablando de temas mucho más importantes, como es el gasoducto y la repercusión que puede tener en cada familia y en nuestra economía familia. Estamos hablando de temas mucho más importantes. Pereira. Yo quiero, antes de nada, hacer una pregunta a Alicia. Vamos a ver. ¿Tiene que ver con Marruecos o no? A ver si la fórmulo correctamente. ¿Tiene que ver con Marruecos o no? No. Pues entonces, no a lugar. No, no, no. Marruecos, Marruecos, Pereira. No, no, rápidamente. Marruecos. Arrastrado por la regulación de la era carmena, ¿no crees, Alicia, que en Madrid, en la ciudad de Madrid, hay un problema de alto precio de los alquileres, hay un problema para los jóvenes de encontrar...? Marruecos, Pereira. No, 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 rápidamente en historias, Marruecos. No, pero quiero que me conteste. Marruecos. Luego, la última media hora, hablaremos un poco de la Comunidad de Madrid. Marruecos. Vale, vale. No, bueno, pues, ya que me corta el presentador... No, no te corto, coño. Para una vez que ejerzo mi función de moderador, con un poco de... Bueno, pues vamos, vamos, vamos. Saco el chaleco y la estrella, Marruecos. La última media hora vamos a hablar un poco, aunque sea colateralmente, de la Comunidad de Madrid. Vale. Ya veréis por qué. Marruecos. Vamos a ver, yo creo que Marruecos es... No se dé usted por preguntada, porque la pregunta, como se dice en terminología parlamentaria, de momento se da por no formulada, Marruecos. No, bueno, pues Marruecos, vamos a ver. Yo creo que Marruecos es una más, ¿no? Una más de la insignificancia que tiene España a nivel internacional, lo cual yo creo que es el problema de base. Es decir, el problema importante, lo que subyace bajo todo esto, es la insignificancia que cada vez más está ganando España a nivel internacional. La política exterior se resume en la nada, ¿no? De hecho, pues mira, vuelvo a hablar de Vox ahora. Esta mañana o antes... Está riendo. Esta mañana, o no recuerdo cuándo, Iván Espresso de los Monteros dijo que, claro, fuera de España, Pedro Sánchez, bueno, pues oye, le toman en serio porque no lo conocen, ¿no? No conocen lo que hacen en España. Pues yo creo que sí que lo conocen. Yo creo que sí que lo conocen y claramente, ¿no? Y desde luego de ahí se deriva la clara insignificancia que tiene España a nivel mundial. Bueno, sin ir más lejos, cuando fue Isabel Díaz Ayuso a Estados Unidos, pues fue recibido por muchísimas más autoridades, por muchísimas más personas importantes, por muchísimos más empresarios, que no el presidente del gobierno. Bueno, lo cual, oye, ya dice bastante de un país, ¿no?, que va al presidente del gobierno y las únicas personas que le rodean son sus escoltas, como se veía, ni empresarios, ni autoridades, ni tan siquiera, hasta las televisiones que le dieron cancha. Es decir, le dieron más cancha a Isabel Díaz Ayuso yendo a televisiones más importantes, a nivel de publicación más importante de Estados Unidos, que el propio presidente del gobierno de España. Lo cual, insisto, esto es muy perjudicial, evidentemente, para la imagen de España y evidencia, pues, lo que hablábamos antes, ¿no?, que no solamente es la política nacional la que va mal, sino que también la internacional de España. España ya no es ni siquiera una potencia media. Eso, pues, una parte, hablábamos de Marruecos, pero también podemos hablar del tema de Puigdemont, que ahora, pues, hemos visto que, finalmente, el tribunal de justicia de la Unión Europea, pues, falló. Eso me parece más pertinente por parte de un Estado que no es un Estado, que es Bélgica. Son tres Estados. Bueno, pero es que el ridículo que ya ha hecho España, hasta ahora, hasta ahora, a nivel de Unión Europea, ya es sideral. Es decir, por mucho que nos dé ahora la razón el tribunal de justicia de la Unión Europea, la razón al magistrado Llarena, es decir, el ridículo de España fue sideral. Es decir, pedíamos la extradición de Puigdemont por un delito que luego, finalmente, cambiaron el delito por el cual se le pedía y, finalmente, eliminaron ese delito. Es decir, el ridículo que ha hecho España ante las justicias europeas ha sido ya espantoso, ¿no? Entonces, es que, insisto, lo de Marrocos es un problema importantísimo, evidentemente, pero es que es un problema más ya que atañe al gigantesco problema por el cual está pasando y sobrepasando la política exterior de España con este gobierno. Jamás, jamás, en toda la historia democrática de España hubo un presidente del gobierno que no fue recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos. Es decir, Pedro Sánchez es el único presidente de la historia democrática de España que no fue recibido hasta ahora por el presidente de Estados Unidos. No fue recibido por Joe Biden. El único, ¿eh? Hasta ahora, todos los presidentes anteriores a Pedro Sánchez, del PSOE y del Partido Popular, fueron recibidos en la Casa Blanca. Sánchez, no. Zapatero, terminó yendo los desayunos de oración. Yo he hecho de menos, esto es porque me parece bien... Es verdad, a los desayunos... ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis? Pero esto es porque me parece bien a mí. Yo he hecho de menos los tiempos en los que poníamos los pies encima de la mesa. La foto aquella que tanto le criticaron a Dar y tal. Pero es verdad, hablando en serio, vuelvo al historiador que tenemos en la mesa, abriendo el zoom, abriendo el foco y no perdiéndonos en esos árboles que no nos dejan ver la espesura, nunca hemos pintado menos en el panorama internacional que ahora. Y es un poco la continuación del primer discurso que le daba José Ignacio Ruiz. O podemos caer todavía más bajo, claro. Sí, sí. Estamos en lo último. España que ha sido, que fue una potencia, la potencia hegemónica del mundo en el siglo XVI y parte del siglo XVII. Ya lo dice ahora en la publicidad donde... Sí, sí, sí. Fuimos los dueños del mundo, José José Ignacio Ruiz. Y además los dueños del mundo. Pero además, no como muchas veces dice la leyenda negra, es decir, con una potencia y una cultura que trascendía los marcos territoriales europeos y que llevaba a otros mundos, ¿no? Llevaba a otros mundos otra cultura, ¿no? La cultura, la nuestra, ¿no? La cultura occidental. Hemos llegado a ser insignificantes. Tan insignificantes que en gran parte del mundo casi no nos conocen, nos confunden con Hispanoamérica, ¿no? Es decir, que España no saben si es Europa o está en el continente de América. Bueno, yo que he viajado mucho por Brasil, básicamente por Rio de Janeiro, nos confundían siempre con italianos. No sé por qué demonios. Esto es en el caso. Es decir, a la irrelevancia que hemos llegado creo que es bastante notable, bastante importante. Se dice solamente de imagen. No solamente es un problema de imagen, es un problema de que en relaciones internacionales lo importante y lo significante es el papel que juegas como actor. Y entonces España no tiene ningún papel relevante ahora mismo que jugar. Nadie lo considera. También porque este gobierno, y esto sí es competencia de este gobierno, está volcado en la política interior. La política exterior solo le interesa para hacerse fotos, para aparecer, y entonces no tiene ningún papel que jugar. Estamos totalmente huérfanos de política exterior. Y somos, bueno, mucho menos que la imagen, ¿no? Y el gran problema que lo tenemos es que todo es política interior porque estamos en un proyecto de deconstrucción del Estado Nacional Español. No, Yalicia, algo que añadir a la irrelevancia de que salgámonos un poco del barrillo este parte. Me está a mí gustando porque estamos elevando la temperatura de la mesa, porque hay veces que yo lo digo... No voy a repetir el comentario porque el otro día alguien me dijo has hecho un comentario machista. Dije que esto estaba más tranquilo que una peluquería de señoras o de caballeros, ¿no? Y hay días que, sin embargo, bueno, pues esto se pone... Pero por elevar un poco ya por el debate partidista, ahora vamos a volver al debate partidista en la última media. Ahora, no sé si quiere añadir usted algo más sobre la irrelevancia. Mire, yo pienso en ministros, por ejemplo, de Asuntos Exteriores, que ha tenido España, de no voy a remontarme los tiempos de Castilla, pero Fernando Morán, que se reían de él, y los diplomáticos le tenían un respeto de tres pares de narices porque era diplomático. Josep Pique, que no era diplomático, y además, en fin, por razones personales que no voy a ocultar, que le tengo muchísimo aprecio personal y le conozco muy bien. No era un diplomático, pero era un intelectual con notable experiencia empresarial y política y le tenían un respeto también de tres pares de narices. Sin embargo, los últimos ministros, pues cada vez, si preguntan ustedes en Santa Cruz o en Viana, pues no les quiero ni contar lo que... Bueno, hubo una que terminó enseñándonos los calcetines en un juzgado de Zaragoza, la señora González Laya, que se escapó viva, que yo creo que eso ya es el colmo del mayor descrédito al que se puede llevar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Podemos caer más bajo también, de todas formas. Sí, bueno, desde luego, la bajada del nivel de los ministros de Asuntos Exteriores no nos favorece en absoluto en nuestra imagen exterior. Es que, además, es que sobre todo, yo pensaba que no iba a haber nada peor que aquel elenco de ministras, de ministrismos, de Zapatero. Y de verdad que yo pensaba que no iba a haber algo peor y, sin embargo, lo hemos visto. Es que el nivel de los ministros, ya sé que no... El nivel de los ministros va bajando y va bajando de una manera vergonzosa. Pero bueno, sobre el tema de la irrelevancia de España, si es que si no nos creemos ni nosotros mismos en nosotros, malamente van a creer los demás en nosotros y nos van a recibir bien. España hace mucho tiempo que, entre otras cosas, porque suele depender mucho de los enemigos de la propia España, acaba haciendo políticas, tanto interiores como exteriores, contraproducentes. O sea, Marruecos siempre, tanto este señor como su padre, siempre han mirado por el bien de Marruecos. Y, bueno, han movido los hilos en función de mejorar ellos, desde luego, su propio reino. Ya ni siquiera voy a decir la situación de los marroquíes, que a lo mejor también, desde luego, su propio reino, su propio país. En cambio, aquí en España, pues hemos actuado en muchas ocasiones, teniendo gente que nos representaba, que tenía, no sé muy bien qué intereses, pero desde luego no eran los intereses de España. Y eso nos hace perder credibilidad. Y luego, además, también nos encontramos con que desde hace mucho tiempo estamos sufriendo, pues, digamos, los envites de una política dirigida desde fuera que pretende y que es muy favorable a la España de las regiones. España lleva muchos, muchos años tratando de ser dinamitada, aprovechando las fuerzas interiores desde fuerzas exteriores, desde intereses exteriores, porque España es mucho más fuerte estando unida que, naturalmente, siendo un pequeño grupo de paisillos. Parece increíble que con todo eso que estoy contando, con la mala imagen que tenemos los españoles de nosotros mismos, que encima nos creamos todas esas cosas, que nos estemos peleando por las mayores relevaciones, parece mentira que todavía no lo hayan conseguido. Lo que pasa es que no sé hasta cuándo vamos a aguantar. Entonces, pues eso, pues España pierde prestigio porque los propios españoles nos empeñamos en perder prestigio. Y gozo en un pozo porque, doña Yolanda, ha sentido, por lo menos, en un par de ocasiones en la cabeza ante el discurso que acaba de hilar a Alicia. En parte, hombre, vamos a ver, no tenemos tantas cosas que nos diferencie, a salvo la obsesión que tenemos con el Partido Popular. Esa es la actitud. Eso no puede ser y hay que contar la verdad. Eso me he hecho. Bueno, yo creo que estamos hablando de un tema muy importante. La situación que ha pasado, que está pasando en este momento, entre hoy y mañana va a pasar en Rabat, es muy importante. Nos debe preocupar a todos. Se van a firmar 20 acuerdos. España necesita urgentemente a Feijó al frente del gobierno de España. Y eso es una cuestión que es inapelable. Estamos viendo esta humillación porque, por desgracia, Pedro Sánchez representa a todos los españoles. Por lo tanto, nos están humillando a todos. Por eso, repito, España necesita urgentemente a Feijó y, además, necesita al presidente Feijó al frente porque Pedro Sánchez es un político peligroso. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes. No sé si es por ignorancia o porque también tiene un itinerario marcado. Si es por ignorancia, debería estar fuera. Debería estar fuera del gobierno y fuera de la política y fuera de tomar decisiones que afecten a todos. Y si tiene un itinerario marcado, yo no sé si ese itinerario me produce los mismos escalofríos que el itinerario que tiene con los secesionistas, los separatistas, los defensores de ETA, si me produce más o menos escalofríos. No lo sé, quizás hasta más. Porque estamos hablando de una frontera natural. Hay que controlar, hay que defender España. Formamos parte de la Unión Europea. Es la entrada también de la Unión Europea. La aduana en Ceuta y Melilla, que no lo hemos hablado, José Ignacio, las han abierto para todos. Yo no sé si eso es positivo o negativo, porque yo no soy una experta. Pero lo que sé es que por ahí hay un coladero y hay que controlar. Y que nosotros estamos sometidos a las normas también de la Unión Europea. Por lo tanto, y con esto termino, Eurico, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, y lo repetiré mil veces, España necesita al presidente Feijó al frente. Y con el apoyo de todos los demócratas y de todos los constitucionalistas. España necesita ser defendido y de verdad. Te voy a dar un minuto para que me remates este bloque antes, ya que ha hecho Yolanda una referencia a Ceuta y a Melilla. Se acaba de cepillar otra figura, Marlaska. Vamos a dar orden al número 3 de la Guardia Civil para que se cepille. Nada más y nada menos, tres estrellas de ocho puntas deberían de infundirles algún respeto. Bueno, Marlaska sí tiene currículum. Es un tipo que ha estado 30 años como juez en la Audiencia Nacional. Pero a mucho mamporrero que hay en el Grupo Parlamentario Socialista, en fin, como ya les he dedicado los últimos meses, no quiero hacer más amigos de los que hago todos los días, se acaba de cepillar al coronel responsable de la comandancia de Melilla. ¿Por qué? Por negarse a catar... Dicen ahora que era inadecuado para el puesto. Por negarse a catar sus órdenes. No, por pedir un protocolo para que los agentes de la Guardia Civil, porque la Constitución y la legalidad vigente habilitan, no al Ejército, sino a las fuerzas de seguridad del Estado, la defensa de las fronteras en Ceuta y Melilla, para que sepan a qué atenerse. Y porque quería que se persiguiera judicialmente por agresión a la autoridad, a todos estos vándalos, porque algunos eran auténticos delincuentes y auténticos salvajes, que saltaron la valla. Le han dicho que Verdes las va a asegar, porque es que además quieren procesar, que bueno, él aceptaba que le abrieron un expediente, pero quieren procesar a los guardias civiles que se defendieron hasta con piedras, porque les comían vivos. Esa es también parte, ya que has hecho, perdona Yolanda, referencia a Ceuta y Melilla, parte de la ejecutoria, es que es un montón de indignidades que empezaríamos y no terminaríamos. Remátame en medio minuto y me voy a publicidad, Hugo. Estamos de acuerdo prácticamente con todo lo que se dijo en la mesa, evidentemente Marroco es un socio importante de España y lo ha sido de forma histórica. Es decir, tampoco es cuestión de decir aquí que tenemos bordados y por las líneas con Marrocos porque sería nefasto para nuestra economía. Pero desde luego lo que sí que hay que tener en cuenta es que no se puede permitir que haya problemas de seguridad tan importantes como los que está habiendo en España en estos momentos. Es decir, y voy a usar un refrán, cuando el perro está flaco todos son pulgas. Entonces, es decir, en estos momentos ven la debilidad de España, ven la debilidad del gobierno de España y por tanto ocurre lo que está ocurriendo. Insisto, tenemos un problema de seguridad muy importante en España. Yo no estoy en contra de la inmigración ni mucho menos, pero desde luego sí que hay que tener una serie de medidas de seguridad. Lo que no puede ser que aquí entre todo el mundo a libre albedrío. ¿Quieres decir que estás de acuerdo con Vox a la hora de exigir una inmigración ordenada y controlada? Bueno, lo que quizás... Claro, pero... Sí, es por pichar, Yolanda. Sí, es por provocar. Pero vamos, es decir, lo que tiene que haber es seguridad. Luego con Vox puede discrepar o no en dar más facilidades para obtener la nacionalidad de España o no, o sí o no. Es decir, eso habrá disipulente discrepancias. Pero desde luego en un país la gente tiene que entrar por el debido sitio que tienen que entrar, como cualquier otro país del mundo. Esto no es ni xenófobo, ni ser de Vox, ni ser del PP, ni ser medio pensionista. Es simplemente sentido común, ¿no? Sí, es una broma. Un minuto de publicidad, volvemos enseguida y evocamos ya la recta final de estos intocables. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Resérvense que nos queda media hora todavía. Vamos antes, vamos a serenarnos y de ahí... Vamos a ir creciendo. Algún día, algún día. Déjenme, nada, un instante, pero es muy importante recomendarles un gran libro, Cuando éramos invencibles dos, de Jesús Ángel Rojo Pirilla. Y lo voy a enseñar porque me gusta, voy a hacerlo siempre. Y glosar y elogiar, como se merecen las ilustraciones de Augusto Ferrer Dalbao. Fíjense, ya la portada y la contraportada ya es maravillosa. Bueno, y la calidad del papel, que lo digo siempre. Ah, otra cosa, todos los días enseño algún grabado distinto, aunque se aprecia lo que se puede a través de la cámara. Bueno, y grabados en blanco y negro también. Es que estoy buscando una de color y solo me sale en blanco y negro. Es que Ferrer Dalbao es un auténtico genio. O sea, es un maestro con la pluma, manejando el color y absolutamente todo. ¿Qué cuenta Don Jesús Ángel Rojo en Cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? Pues hace un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra o sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Que conocerán, cuando la lean, a héroes como el almirante Sánchez de Tobar que atravesó con sus naves el Tábesis hasta llegar a Londres. La numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo Roquillo contra los samuráis. Y no olvidar cómo la historiografía ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelluego contra los 63.000 soldados del terrible Barba Roja. Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo, del editorial El Gran Capitán y por cierto recordarles que sigue de número uno en ventas el Amazon en el apartado de libros de Historia de las Américas. Se calienta, se vuelve a calentar esto en la publicidad y bien que me parece a mí. Bien que me parece a mí. Hay que hablar de que la Comunidad de Madrid. Vamos por el tema. Bueno, pues mira, el Partido Popular. Vamos, que además es un tema que quedó, bueno, tenemos dos señoras en la mesa y Alicia además ha escrito sobre este asunto. Hoy el Partido Popular, vamos bajando un poco el pistón, estamos un poquito cansados de todos los días dedicarles media hora a Vilma y a Betty, que no la merecen, a doña Irene y a la señora Pim Pampun, pero hoy el Partido Popular ha convocado, digo, una concentración frente a las puertas del Ministerio de Igualdad, pues para recordar que gracias, por obra y gracia, mejor dicho, aunque dudo que sean muy religiosas las dos, no creo que entienda bien la frase, por obra y gracia a doña Irene y doña Ángela Rodríguez Pan, ya hay más de 300 violadores y agresores sexuales. Parte en la calle y otra parte con sus penas, pues tremendamente aliviadas y todos los días vamos a seguir insistiendo porque eso es una de las cosas que más daño le está haciendo y le va a seguir haciendo los próximos meses al figura. Al respetable se le ha olvidado ya lo del constitucional. Esto de Cataluña también va a tener un coste electoral de tres pares de narices porque los estremeños, los andaluces, los que no votan, pero los castellano-banchegos, los castellano-leoneses tampoco, pero Asturias, Canarias, Baleares, hay un montón de comunidades, Aragón, Aragón, Lambán, que te quedan tres días, que a lo mejor tienes que ir recogiendo las fotos del despacho, que están muy cabreados, pues con que todo sea Cataluña, Cataluña, y con que España se disgregue y ya han empezado a coger distancia. Pero digo, lo de los violadores y los maltratadores y los agresores sexuales va a tener un coste tremendo, un coste brutal para Pedro Sánchez Castejón y para sus varones de momento y sus candidatos a las principales alcaldías el próximo 28 de mayo. Vamos a escuchar un total cortito de Bea Fanjul, que estaba esta mañana a las puertas del Ministerio, la concentración la convocaba en particular, y luego le voy a dar la palabra a doña Alicia y a doña Yolanda, o doña Yolanda, puesto que era el PP, y después a doña Alicia, para que me introduzcan algún elemento nuevo, algo que no hayamos contado hasta ahora de este aborto legal y de las negociaciones que están haciendo para, ya verán ustedes, pero todas las vueltas que hemos dado, volver al final a algo muy parecido a lo que estaba bien regulado en el Código Penal del 95, por cierto, firmado por el Ministro de Justicia, don Juan Alberto Belloc, que lo era, del Partido Socialista. Bea Fanjul. De mujeres, un gobierno que hablaba de decirse, bueno, se hacía llamar feminista y defender a las mujeres, las está dejando abandonadas a su suerte. Por eso, desde nuevas generaciones y desde el Partido Popular volvemos a atender la mano. Y sí que hay alguna petición muy especial, es pedir la dimisión de Irene Montero, no solo porque ha demostrado que no tiene los conocimientos para estar al frente del Ministerio de Igualdad, sino que carece de la humildad de reconocer ese error y del daño que está causando a tantas y tantas mujeres, que además está consiguiendo que se reactivicen otra vez más. Doña Yolanda, empiezo por usted y después Alicia, porque el Partido Popular era el convocante. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que me parece que Nuevas Generaciones lo ha hecho muy bien. Ha organizado una manifestación, lo han convocado, se han plantado frente al Ministerio de Igualdad y son las nuevas generaciones del Partido Popular. No hace falta el ondear la bandera feminazi, como hace la izquierda radical, para defender a las mujeres. Y me parece muy bien que lo hayan hecho y además el lema ha sido ni un minuto más con esta ley, ni un minuto más con esta ministra, porque estamos hablando de una situación muy grave, muy grave. Hay 27 delincuentes, agresores sexuales que están en la cárcel y más de 300 que se han visto rebajada la pena gracias a la ley del gobierno de Pedro Sánchez. Y eso es muy grave. Además, hemos sabido hace poco que la ex vicepresidenta del gobierno del Partido Socialista, Calvo, sabían, dijo que sabían cuáles iban a ser las consecuencias de la tramitación de esa ley y que se iban a rebajar las penas. Es decir, Pedro Sánchez ha tramitado, ha aprobado esta ley a sabiendas de las consecuencias de esta ley. Y hoy se va a rectificar no es porque le preocupen las mujeres, no les preocupamos para nada y menos aún las víctimas de estas agresiones sexuales. Le preocupan las encuestas. Las encuestas electorales, como le ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a él no le preocupamos las mujeres ni las víctimas, a él solo se preocupa por sí mismo. Y yo reflexiono y pienso, ¿os imagináis si esta ley se hubiese tramitado con el Partido Popular? La que se hubiera montado en España. Así que digo que ole por los chavales de nuevas generaciones, por el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, por haber ido ahí a dar la cara y que me hubiera encantado haber encontrado a mujeres y a jóvenes y a chicos y a hombres que hoy por la mañana se hubieran acercado a apoyar que se tiene que rectificar, retirar esta ley y, por supuesto, tiene que dimitir la ministra o cesarla en un país europeo o con cierta calidad democrática, lo que hubieran hecho es dimitir el gobierno en bloque porque esto es un escándalo y es un auténtico escándalo y el Partido Popular no va a parar y no va a dejar que esto se olvide ningún español porque yo creo que es otra de las cosas graves que nos están pasando en España gracias o por desgracia a este sanchismo. Alicia, como nos quedan pocos minutos, no quiero yo robárselos, haciéndole una pregunta eterna, su turno. Bueno, vamos a ver, sí, desde luego tenían que haber dimitido por lo menos haber dimitido las responsables pero no va a pasar nada de eso. Naturalmente que lo sabían. Había informes, no los quisieron ver, se dijo, la propia ministra Calvo. Era evidente, era evidente porque se estaban bajando penas, es porque no solo se bajan penas de delitos graves, es que además se aumentaban penas de delitos menores. Con lo cual, se encuentra uno con que es una nueva ley de ingeniería social en la que se subvierte el sentido común, lisa y llanamente. Entonces, como ha dicho mi portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros, lo sabían y además todo lo que suceda y todas las violaciones que sucedan de las personas que han soltado son responsabilidad de estos señores. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Respecto a si el PP hubiera hecho esta ley, pues sí, desde luego se hubiera liado una que para qué y yo no creo, sinceramente, que el PP hubiera hecho una ley así. Porque creo que dentro de lo que hay tiene un poco más de sentido común que otros partidos. Y sin embargo, momento... El Partido Popular lo advirtió en la tramitación. Fue el partido político que advirtió. Claro que sí. Y Vox y todos nos hemos quejado mucho porque era evidente incluso el propio PSOE. O sea, esta ley es un auténtico despropósito. Un despropósito que obedece a varias cosas. Que obedece a esa ingeniería social. Es decir, esto se sabía. Se buscaba... Lo que pasa es que no pensaban que iba a tener tanta trascendencia a nivel social y tanta, digamos, y les iba a suponer un desgaste tal. Por eso están empezando a dar marcha atrás. El PP no hubiera hecho esta ley, pero yo me pregunto si el PP la va a derogar cuando llegue, si es que llega. Que yo espero que si llega, llegue muy de la mano de Vox para que no cometa ese tipo de cosas que hace de manifestarse contra una ley y luego no moverla. Esto ya lo tenemos tratado, Alicia. Si es que aunque lo deroguen, ya el daño está hecho. El daño está hecho, ese es el problema. Y eso es cierto porque siempre se va... Indubio va a ser lo de la condena menor al reo. El mal lo han hecho, efectivamente. Pero aún así, aún así, como esta ley hay otras, a ver qué pasa. cuando los que se manifiestan diciendo que van a quitar esas leyes llegan y a ver si las quitan. Yo no estoy nada más que diciendo que yo esto lo he vivido antes. ¿Me suena? ¿Me suena? Esto lo he vivido antes con un señor que se llamaba Rajoy. ¿Cómo se nota que estamos secados? Por alusiones te tengo que devolver la palabra, Yolanda. Te la devuelvo. Ojalá la devuelve. Que tampoco yo me voy a dedicar este minuto que me das a seguir continuando la ley del solo sí y sí. Y que de verdad creo que en esta ocasión los jóvenes del Partido Popular han salido a la calle, han salido a manifestarse contra una aberración y contra un ataque frontal a las víctimas. Y yo no voy a entrar en el juego más de Vox porque de verdad que eso no nos va a suponer nada bueno para nadie y por eso necesitamos urgentemente que Feijóo sea el presidente y que tenga las manos libres para poder actuar. Si no, imaginaos, así todo el día. Yo no recuerdo ningún juego. Yo solo pregunto si tanto te preocupa Si Feijóo, va a hacer algo. Venga, entra en el lío que estos son ya los minutos finales. Y José Ignacio también. Tal y como estamos, ¿qué va a hacer Feijóo? ¿Por qué es que es el problema? ¿Va a hacer lo de Rajoy? ¿Qué estáis haciendo en Castilla y León? ¿Qué estáis haciendo en Castilla y León? Porque como persona liberal me da vergüenza lo que está ocurriendo en Castilla y León. No, no, me parece sensacional. Insisto, vergüenza. Me da vergüenza que estés tan mal informado. Ojalá no se exporte lo que está ocurriendo en Castilla y León a nivel nacional. Porque vamos, la inestabilidad que hay entre PSOE y Podemos va a ser una tontería entre la que puede generar. Cuanta más información, más libertad. Señor y señor. José Ignacio Ruiz. Voy a decir alguna cosa al respecto. Dele un pozo. Para recordar un poco también la memoria. El señor presidente del gobierno, la ley es del gobierno. Aunque se la han endosado a Irene Montero. Pero es del gobierno, obviamente. Y tan del gobierno que el presidente del gobierno salió campanudo como él se pone y recordándolo decía, yo es que lo estoy recordando cuando decía esta ley va a ser un ejemplo para el mundo. No sé si decía para el mundo. Sí, sí, sí. Esto la van a copiar en todos sitios porque esto es para la democracia. Bueno, estamos acostumbrados a este neolenguaje, a esta frivolidad, a la utilización de las palabras. Y sobre todo que nos perdone la vida siete veces al día, hombre, a los mortales. Sí, sí. Que ya está bien. Y lo dicen y se quedan tan panchos. Y ahora ya se oculta. Ahora no lo dice. Pero ¿cómo nos sale a decir esto que esto lo estaban copiando y todo esto? Y ahora, no, hombre, no. El Partido Socialista tiene que revisar la ley o hay una parte y mira que Carmen Chacón ya lo decía. No, Chacón, no, perdón, la otra. Carmen Calvo. Y el señor Campo, el señor Campo que le he citado pero que es juez. Pero cuando salió no lo decían. Pero cuando salió pues no lo decían. Y eso es muy lamentable. Respecto al panorama político español que siempre nos zarzamos en lo mismo. España tiene unos problemas de orden político y de vertebración de la sociedad muy grande. La realidad política ahora de poder, de espacios de poder es multipartidista, no es la que era. A mí no me extraña que los grandes partidos quieran volver al bipartidismo. No sé si se volverá o no se volverá. Creo que no. Pero lógicamente la realidad es la que es. O sea, se está estrechando. Se está estrechando por la izquierda y dos grandes partidos. Lo que era el Partido Socialista con el Partido Comunista que ahora está reciclado en otra cosa y por la derecha pues hay otros dos partidos porque ya Ciudadanos parece que desaparece. Bueno, esa realidad pues es la que es y es tozuda. Y cuesta lo que cuesta. Entonces tendrán que ver cómo hacen los partidos digamos que están en la derecha o frente a Sánchez para que articulen una mayoría que posibiliten que naturalmente se revierta gran parte del proceso que yo lo veo muy difícil. Yo en eso soy muy pesimista. Cómo se va a revertir todo un proceso histórico de 60 años que lleva. El Estado de las Autonomías lleva en su nacimiento un vicio congénito que es autodestructor. Eso hay que ver. Entonces revertir ahora muchas cosas e introduzco otra cosa en el tema de las autonomías que también tiene lo suyo. Completamente centrífugo. Se lo dice usted a un tío que cada vez es más jacobino y cada vez yo en mi humildad cada vez admiro más a Francia por eso. Siento un prefecturas que funcionan de puñetera madre y un francés que se siente siempre gobernado gobierno de la derecha o gobierno de la izquierda. Es que además este proceso que tenemos un Estado puede ser democrático siendo centralista o puede ser federal que es otra cosa es unir distintos estados en una unidad o a lo que vamos a través de las autonomías que vamos a una estructura confederal que es a lo que se va y eso sí es una cuestión finalista. Me quedan pocos minutos. Yo habíamos contraído yo soy experto en improvisar el compromiso aquí porque es la escaleta que tengo delante que la he hecho yo hace unas cuantas horas de hablar de que hoy entraba en vigor el impuesto sobre la banca pero me parece que lo vamos a dejar para mañana. De comentar es que no vamos a tener tiempo ya veréis porque os tengo una muy buena que no os la imagináis. De comentar ya hemos hablado en varias jornadas en esta mesa y lo saben los espectadores y a lo mejor en alguna ocasión habéis estado de esa guerra y bien planteada además que va a plantear que está empezando a plantear el gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el gobierno central recurso y se ha formalizado el recurso ante ese impuesto absolutamente abusivo e invasor de las competencias de la Comunidad de Madrid cual es el impuesto a los ricos el impuesto a los grandes patrimonios a las grandes fortunas para bueno pues contrarrestar esa bonificación os explico siempre que las figuras fiscales no se suprimen se bonifican por si hay que recuperarlas en algún momento tanto a sucesiones y donaciones como a patrimonio que es un impuesto que no vale absolutamente para nada un día que estaba Garcés también ya dimos una pequeña clase pero es que si llevo dos días dando la barrila con Begoña Villacís con Begoña Villacís y la importancia de llamarse Begoña he dicho en otro medio no sé si Begoña ha leído Oscar Wilde Begoña Gómez y Begoña Villacís también de llamarse Irene bueno pues esta tarde también dije que en política se puede hacer cualquier cosa menos el ridículo y le tengo aprecio personal a Begoña Villacís no es personal que ya sé que le han pasado la grabada no creo que le haya dedicado ni dos minutos duraba bastantes más y aquí también le dedicamos media hora anteayer y ayer que tenía Bermejo que es un distinguido miembro de su partido le dedicamos 10 o 12 minutos paren las rotativas porque hoy Begoña Villacís que dijo hasta el 2022 que nunca militaría en otras siglas que no sean ciudadanos que dijo hace tres días el lunes aquí estamos a miércoles menos de tres días que dijo que bueno que se podía que había que trascender las siglas de ciudadanos que la semana anterior dijo que que había que bueno que igual estaba bien integrarse en el PP para crear corrientes internas Begoña Villacís no sé si sabe quién era Oscar Alzaga ni lo que era la Unión Liberal de Segurado que le daban muchos dolores de cabeza a don Manuel Fraga le hicieron la vida imposible porque bueno estos no eran ni corrientes entraron como partidos por no hablar de Paco Fernández Zordóñez en un CD bueno se le ocurría ya lo de las corrientes y tal que dijo en una entrevista en el diario El Mundo que no había tenido ningún tipo de comunicación ni por escrito ni medio pensionista con nadie del PP y menos que con nadie con Feijó y en la página siguiente del mismo diario se decía que había tomado café con Bendodo con el número 3 del PP bueno no sé si la han pillado con el carrito del helado no sé si los del PP de repente les entró un furor de fichar a Begoña Villacís o fue ella la que dijo estoy aquí que oye que estoy a vuestra disposición hoy ha hecho a todas las redacciones parar las rotativas y ha convocado una rueda de prensa para decir esto con respecto a lo que ha pasado esta última semana entre dimes diretes y especulaciones hoy quiero agradecer algo que resulta esperanzador que es ver honestidad hoy han visto ustedes al señor Feijó y se lo quiero agradecer diciendo la verdad y lo ha dicho él y ya le va a confirmar la otra parte que soy yo nunca me he propuesto al PP eso no es cierto no me he propuesto al PP saben ustedes que se ha especulado mucho sobre eso pero la realidad es que de una semana ahora no ha cambiado nada no me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido de Ciudadanos nunca podrán mirar mi amplísima hemeroteca me he movido del liberalismo me he movido de la defensa del liberalismo y de trasladar a todo el mundo lo vital que es para España que un espacio limpio que ejerce la política limpia que no se abona a la política baja un espacio que defiende las libertades el ser libre que es lo que yo siempre he defendido tenga lugar tanto en Madrid como en España y en momentos donde vemos además política baja donde vemos polarización creo que es más esencial que nunca así que quiero expresamente agradecer la sinceridad y la honestidad cuando la veo y en este caso aunque sea de otro partido político quiero reconocerla y quiero agradecerla del mismo modo si ustedes le preguntan al señor Almirida al alcalde con quien tuve oportunidad de hablar le confirmará todo lo que he dicho eso es la verdad lo demás han sido especulaciones y eso es lo que quiero decir respecto a todo lo que ha ocurrido esta semana vuelvo a decir lo mismo no me he movido un ápice de lo que llevo sosteniendo durante años y respecto y contra todo lo que sé bueno he tenido que escuchar esta semana creo que tengo un círculo cercano amplísimo porque cada uno decía una cosa pero no es lo que yo decía lo que yo decía lo estoy diciendo ahora respecto a todos los dimes y diretes respecto a todos los rumores de un lado de otro pues yo ¿qué es lo que opongo? lo que opongo es mi hoja de servicios y lo que opongo es todo lo que he dicho durante todo este tiempo que creo que ha sido inequívoco yo lo que opongo es siete años de ejercicio en política en el que creo que he demostrado en numerosas ocasiones mi lealtad en numerosas ocasiones mi integridad en numerosas ocasiones mis convicciones y en numerosas ocasiones y siempre que he tenido oportunidad la defensa de mis principios y mis principios son estos no son otros que es lo que aporto casi cuatro años de ejercicio de gobierno en los cuales hemos vivido momentos muy difíciles muy difíciles de los que realmente te ponen a prueba Lailo Lailo puede que llueva poco que llueva mucho o que no llueva nada y se quede el tiempo como estaba os voy a pedir una valoración desde el punto de vista por eso es el chaleco de analistas políticos bueno voy a empezar por doña Yolanda porque es miembro distinguido del Partido Popular de Madrid yo lo dije el otro día para no dejarte a ti todo el barrón que bueno pues Feijón le debió de parecer bien y tal porque yo no sé si es que se ha hecho amiga de Vendodo últimamente pero que Isabel Díaz Ayuso y muy bien y muy bien hecho además pues después de llevar años dejándose los dientes contra el asfalto que venga un perfil no similar al suyo porque ya veía si eso tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso no me hagan abundar pero va a consentir que le vengan a orinar el huerto por ponerme castizo sobre todo porque a la presidenta Isabel Díaz Ayuso no se le olvida el papel de Don Ignacio Aguado en esa moción de censura que les faltó media hora o sea media hora lo que es recorrer dos pasillos que los conocemos bien de la Real Casa de Correos y Villacís tenía toda la información hombre volver a meter otra vez no quiero pronunciar la palabra a determinado animal raza o especie a cuidar las gallinas o a formar parte del gallinero no parecía la opción más sensata consideraciones personales las llevo a 103 días y no voy a hacer más no sé le habéis hecho una oferta a Begolla Villacís yo mira yo te voy a decir la verdad en relación a este tema creo que esto no importa a los madrileños no les interesa absolutamente a ningún español lo que está pasando no suelo comentar lo que pasa en otros partidos políticos no lo he hecho nunca y esta vez tampoco aquí hablamos de la hoja de servicios de cargos públicos de personas que tienen responsabilidad yo voy a poner sobre la mesa la hoja de servicios de Isabel Díaz Ayuso con los madrileños y es impecable hoy has dicho tú que se ha anunciado que se presenta un recurso de inconstitucionalidad frente al mal llamado impuesto de solidaridad y eso es en defensa de los madrileños en defensa del crecimiento económico de Madrid yo creo que eso es lo importante único todo lo demás no aporta yo no voy a hacer más valoración que esa que estoy orgullosa del servicio público de Isabel Díaz Ayuso en defensa de los madrileños y hoy lo ha vuelto a hacer se ha vuelto a enfrentar a la manera de meter mano en nuestro bolsillo en el bolsillo de los que él considera algunos ricos además está paralizando hoy sacaban una nota de prensa del Consejo de Gobierno en el que dicen que acarreará una pérdida de 1.200 millones en inversiones la caída de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones menos en ingresos para las arcas públicas madrileñas esto es lo que importa tranquilo que no te voy a y luego os voy a pedir a los cercados no te voy a poner un aprieto Hugo porque sé que tú a Begoña la tienes muchísimo aprecio no voy a decir que sea porque la conoces hace menos años pero la tienes la tienes bueno que sí hombre que yo sé que la tienes aprecio y tal en corta distancia es una tía estupenda te lo voy a preguntar de otra manera que tiene el poder porque además Begoña tiene como ganarse la vida que Ciudadanos están al moreno y van a desaparecer lo saben hasta los ratones del parque se puede volver un bufete a ganar mucho dinero no pero esta cosa de y claro alguien algún cachondo dijo el otro día a lo mejor fui yo o fue otro compañero periodista dijo oye si quieren pasarse al PP que se dé de baja de Ciudadanos que se afilien el PP que se ponga el pico y la pala y empiece a trabajar pero claro es que además a lo mejor digo quizás tal vez querría un cargo y un cargo bueno ella ¿no? ¿qué tiene el poder? el poder yo creo que no solo es el poder es cuando sí eso desde luego la erótica del poder de la fama que te conlleva el poder de ser conocido de tener cierta influencia sobre ciertas personas es decir pero yo creo que en este caso se junta en el caso de Ciudadanos me refiero en el caso concreto de Villacier se junta el poder las ansias de poder con la ignorancia es decir y lo digo así claro porque escuchar hablar de liberalismo yo en serio mira voy a publicar un libro dentro de poco donde yo sí que hablo de liberalismo y además cito autores liberales entre ellos a Mises etcétera la editorial me regala 100 ejemplares pues de verdad no os lo voy a regalar a los amigos los ejemplares se los voy a regalar a Ciudadanos es decir los 100 ejemplares para los 100 que quedan en Ciudadanos van a ir para Ciudadanos para que por fin lean algún día un libro sobre liberalismo se den cuenta que te dicen tonterías sinceramente bueno yo creo que ya me quedan 50 porque deben quedar un minuto que estoy fuera de tiempo Alicia y José Ignacio se lo voy a regalar valóreme en política decía yo el otro día se puede decir cualquier cosa menos el ridículo este perdón que de verdad que no es atominent pero esta imagen que dan a veces algunas personas de político digamos profesional en el peor sentido de la palabra de tío o de persona de hombre de mujer apegado a un cargo esto hace daño al servicio público yo pensaba que los políticos eran tíos con vocación de servicio que venían a servir no a servirse yo desde luego sobre esto no sé sobre el tema es verdad que sobre el tema de los los fichajes internos que pueden hacer los partidos los otros partidos políticos ni me meto ni opino ni nada por eso yo no sé si se habrá fichado si no se habrá fichado si les convendrá si no les convendrá lo que sí que me ha sorprendido es que yo estaba muy interesada así escuchando decía ahora lo dirá ahora dirá algo y ha conseguido estar hablando un ratito largo dos minutos que le he dejado dos minutos sin haber dicho nada que dura dos minutos digo sí sí dejadla entonces pues verdaderamente no puedo por menos que decir que oye que tiene su mérito que ha resultado un poco patético no claro que sí hombre rebateme José Ignacio que me tengo que que me ponen pena la vida que ha resultado un poco patético verla lamentarse diciendo no me cogen no me cogen sí era un poco así que le han dicho que verdes las que le han dicho no tiene el sitio y ahí que vamos a quedar de vicealcaldesa a la nada es un abismo enorme sobre todo insisto no es un problema de dinero es un problema de que te deja de sonar el teléfono no lo digo ahora por Begoña lo digo general pues esto es de toda la vida te dejan de adular pierdes el coche oficial ay el coche oficial pierdes la prebenda te conviertes en una ciudadana un ciudadano de infantería y eso hay gente que lo lleva muy bien anda que no conocemos políticos de altísimo nivel tíos que han sido ministros y se vuelven a su cátedra o se vuelven a una posición paravillosa en una empresa privada o se vuelven a 50.000 sitios pues anda que no hay cosas que hacer en la vida como para seguir apegados si ocurren estos periodistas David imagínate a todos los políticos me permite es que encaje una frase en este sentido en este sentido hay que saber estar hay que saber llegar y hay que saber irse mira lo más importante a mi me lo enseñaron en política en la vida en tal en un matrimonio o hasta en una fiesta es mucho Tienes que saber cuándo te tienes que ir, porque el prolongar las agonías a veces conduce a la melancolía. En general, le digo general, no hablo en nada particular. Conduce a la melancolía. Gracias por habernos atendido, me he pasado de tiempo. Don José Ignacio Ruiz, doña Alicia Rubio, muchísimas gracias. Doña Yolanda Estrada, Dulugo Pereira, espero que no se me hayan enfadado demasiado, ni se vayan incómodos de esta mesa, porque yo me he pasado un rato estupendo hoy. A ver si mañana consigo superar, o por lo menos igual el nivel. Gracias y esta mañana. Gracias por ver el video.